Tiro un dado veinte veces y me salen estos números. Dos, tres, uno, cuatro, cuatro, uno, cinco, seis, uno, dos, tres. Tres, tres, uno, seis, dos, uno, tres, uno, cinco, seis, uno. Calcula la media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, mediana, moda... ¿Me falta algo? No. Lo primero que tienes que hacer es una tabla de xy, que es la variable que estamos estudiando, que es el número que ha salido en el dado. Y vamos a calcular la frecuencia absoluta a la que yo voy a llamar ni, que es el número de veces que ha salido cada cara. ¿Vale? Uno, ha salido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, una, dos, tres, cuatro, una, dos, dos, cinco, una, dos, seis, una, dos y tres. Y ahora me voy a asegurar de que he operado bien. Siete y tres, diez, trece, quince, veinte. Creo que he contado bien. ¿Vale? Lo primero que vamos a calcular es la media. La media tiene como fórmula x barrita igual a sumatorio de las xy por las ni, partido el sumatorio de las ni. O el sumatorio de las ni, que es veinte, también se llama n mayúscula. Ana, si te pones aquí, no vas a tener que estar dándote la vuelta. ¿Mmm? O aquí. Pero vas a tener que pasar por debajo de la mesa. No, pasa por aquí, yo te apuesto. Ah, vale, ahí está bien. Bueno. Para calcular la suma de todos los dados, hago xy por ni. Uno por siete, siete, dos por tres, seis. Tres por tres, nueve. Cuatro por dos, ocho. Cinco por dos, diez. Seis por tres, dieciocho. Y esto da cincuenta y ocho. Entonces la media sería la suma de esa columna, cincuenta y ocho partido veinte. Cincuenta y ocho partido veinte es dos coma nueve. Bien. Para calcular la varianza tienes que hacer esta columna, xy cuadrado por ni. Porque la varianza, sigma cuadrado es el sumatorio de las xy cuadrado por ni, partido el sumatorio de las ni menos la media al cuadrado. Voy a hacer, como es xy cuadrado, voy a hacer esta por esta y me da xy cuadrado por ni. Uno por siete, siete. Dos por seis. Doce. Tres por nueve. Veintisiete. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Cinco por diez. Cincuenta. Y seis por dieciocho. Cinco por ciento ocho. Sumo. Más cincuenta más ciento ocho. Y esto me da doscientos treinta y seis. Entonces esto sería doscientos treinta y seis partido veinte menos dos coma nueve al cuadrado. Esto es tres coma treinta y nueve. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Sería la raíz de tres coma treinta y nueve, que es uno coma ochenta y cuatro. Vamos a poner aproximadamente. Fácil, ¿no? Vale. Otras variables fáciles de calcular. La moda es el valor que más se da. De las ni. ¿Cuál es el número que más se repite? El uno, ¿no? Se repite siete veces. La moda es uno. Es lo que más se lleva. ¿Qué se lleva en este dado? Sacar un uno. Moda, mediana y cuartiles. Para hacer la mediana en los cuartiles, tengo que hacer una columna nueva que se llama frecuencia absoluta acumulada. La que voy a llamar ni. Que es ir cogiendo las frecuencias absolutas e ir sumándolas. Siete. Siete. Siete más tres, diez. Diez más tres, trece. Trece más dos, quince. Quince más dos, diecisiete. Y diecisiete más tres, veinte. Otras dos columnas interesantes de calcular, porque vamos a hacer un diagrama de sectores, son la frecuencia relativa acumulada, a la que suelen llamar fi, que es la frecuencia absoluta partido el total. Es decir, siete partido veinte, tres partido veinte, dos partido veinte, dos partido veinte y tres partido veinte. La suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser uno. Y luego, para hacer la mediana, es interesante hacer la frecuencia absoluta acumulada, la que voy a llamar fi, que sería, ¿qué? Frecuencia relativa. Siete partido veinte, tres partido veinte, tres partido veinte, sí. Me sirve para el porcentaje. ¿Por qué no me gusta el porcentaje? La frecuencia absoluta acumulada se calcula sumando la frecuencia relativa con la siguiente. Cero treinta y cinco más cero quince, cero coma cinco. Cero coma cinco más cero quince, cero coma sesenta y cinco. Cero sesenta y cinco más cero uno, cero setenta y cinco. Cero ochenta y cinco y uno. Bien. La mediana es el valor de x y que deja por debajo al cincuenta por ciento. Entonces, tienes que buscar la frecuencia absoluta acumulada, perdón, relativa acumulada, el primero que se pasa del cincuenta por ciento. O, mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué hemos tenido mala suerte? Porque nos ha pillado el cincuenta en uno de estos. Si hubiera sido cero coma cincuenta y uno, lo hubiéramos cogido y nos tendríamos que hacer otra cosa. Pero como nos coincide el cero coma cincuenta, se coge este y el siguiente y se hace la media. Entonces, la mediana sería, en este caso, dos más tres partido dos, que es dos coma cinco. Esta es una manera de calcular la mediana. A lo mejor te ponen la otra, que como es probable que te la pongan, yo la voy a hacer. Para calcular la mediana de otra manera, o si te dan menos datos, se ponen todos los datos que tienes en una fila ordenados. Por ejemplo, aparecen siete unos, ¿no? Pues pones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Tres veces el dos. Dos, dos, dos. Tres veces el tres. Tres, tres, tres. Dos veces el cuatro. Cuatro, cuatro. Dos veces el cinco. Cinco, cinco. Y tres veces el seis. Seis, seis, seis. Y ahora, como hay veinte números y la mediana deja el cincuenta por ciento por debajo, me voy a la mitad de veinte. N partido dos, que es diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y de esta posición para abajo hay diez. Y de esta para arriba hay diez. Si es un número de números sin par, te queda un número. Pero aquí, como es par, tienes que hacer la media de estos dos, que sale lo mismo que he hecho con la tabla. ¿Vale? Es otra forma de calcularla. Cuartil uno. Valor de i que deja por debajo al veinticinco por ciento de la población. Entonces, es en esta columna el primero que se pasa del veinticinco por ciento, que sería el uno. El cuartil uno sería uno. Si lo hacemos aquí, habría que hacer n partido cuatro, que es un cuarto, el veinticinco por ciento, que es cinco. Ir a la posición cinco, un, dos, tres, cuatro y cinco. Y fíjate que, como es un número de números par, habría que ocurrir la media de estos dos, que también es uno. Entonces, nos da lo mismo, como lo hagamos. Y luego, el cuartil tres es el que deja por debajo al setenta y cinco por ciento de la población. Se llama Q3 y sería hacer tres n partido cuatro, que en este caso sería quince. Once, doce, trece, catorce y quince. Sería la media de cuatro y cinco, que es cuatro coma cinco. Aquí en la tabla, el primero que se pasa del setenta y cinco por ciento. Como este se queda justo en el setenta y cinco por ciento, habría que coger este y el siguiente y hacer la media, que es lo mismo que nos ha salido haciéndolo así. ¿Vale? Diagramas que te pueden pedir, por ejemplo, diagrama de caja y bigotes. Se ponen los números en una línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Se pone la media, perdón, la mediana y se hace una línea. El cuartil primero se hace otra línea y el cuartil tercero y se hace otra línea. Y se hace una caja con ellos. Luego, hasta el último valor se hace un bigote. Aquí no hace falta bigote porque ya llega al último. Esto quiere decir que la distribución está pegada a la izquierda. ¿Por qué? Porque sale un montón de veces el uno. Por aquí hay más números que por aquí. Gráficas que te pueden pedir. Voy a borrar esto. Por ejemplo, que hagas un diagrama de barras. Nada más fácil. Solo tienes que poner aquí los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí la frecuencia absoluta. Hasta el siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El uno serían siete. El dos llega al tres. El tres también al tres. El cuatro al dos. El cinco al dos. Y el seis al tres. ¿Vale? Y luego, la más complicada que te pueden pedir es la de sectores. No es complicada, pero hay que coger compás, transportador. La gráfica de sectores es un círculo donde cada uno, cada una de las variables o del valor de la variable que estamos estudiando, tiene que tener un sector proporcional a la frecuencia absoluta, ¿vale? Entonces, para que sea proporcional a la frecuencia absoluta, como ya he hecho esta columna, si te fijas, esto es el porcentaje. Entonces, lo que voy a hacer es una regla de tres, así de simple. Si 0,35 es a uno, como los grados que sean, son a 360 grados que tiene una circunferencia. Y así saco los grados que debo coger para cada sector. En resumen, es hacer esto por 360. 0,35 por 360, 0,35 por 360, 126 grados. 0,35 por 360, 0,35 por 360, 0,36 por 360, 54 grados. 54, 36, 36 y 54. Te haces un circulito, te haces una línea aquí. y empiezas a medir con el transportador 126 hasta aquí es 180 yo he hecho que 126 es aquí más o menos 54 aquí más o menos otro 54 aquí más o menos 36 y 36 más pequeñitos un poco más y este me ha salido un poco grande pero sería 54 y aquí pones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿vale? ya está y mañana hacemos uno con una variable por intervalos